Tuluá, El Cerrito y Buga participaron del intercambio de lucha que se llevó a cabo este fin de semana en la Villa de Céspedes. Este evento permitirá a los deportistas evaluar las distintas acciones de cara a las próximas competencias de carácter internacional. El encuentro denominado Intercambio de Lucha en la Villa de Céspedes tenía como propósito reunir a los deportistas en categoría infantil y cadete del centro y norte del Valle del Cauca para que se fogueen permitiéndoles corregir técnicas y mejorar su nivel competitivo. Lo que nos permite es mejorar nuestra condición físico-técnica ya que estamos por ejemplo en estos momentos en el municipio de Tuluá donde es un municipio que tiene un muy alto nivel de lucha olímpica y eso le ayuda al municipio de Cerrito ya que llevamos dos años como iniciación deportiva en la disciplina de la lucha olímpica, entonces para nosotros como municipio de Cerrito es muy gratificante estar el día de acá, el día de hoy acá reunidos con el municipio de Uga, los deportistas de Tuluá, mejorando las condiciones ya que esto nos va a ayudar muchísimo para la meta próxima que son los Juegos Panamericanos en Cali 2021. Sus deportistas son conscientes que se requiere de mucho sacrificio para lograr los triunfos necesarios en esta disciplina. Pues me fue bien, estaba entrenando duro pero hay que recordar que si te ganaron es porque otro entrenó más duro que ti y pues sí, yo tuve una medalla de bronce y pues mis rivales estuvieron fuertes pero bueno de todas maneras sigo entrenando duro pues para lo superate. Por medio del Instituto Municipal del Deporte en el Cerrito en el Valle del Cauca se fortalece esta disciplina de cara a las próximas justas de carácter regional. La fortaleza de nuestros deportistas del Cerrito es que el talento físico, o sea en cuanto a fuerza es muy fuerte, es muy fuerte el talento físico que los deportistas del Cerrito tienen. Quizás la debilidad es la debilidad mental, sí, que de pronto ellos tienen una debilidad, una mentalidad muy pobre en el sentido de que no se la llegan a creer, de que pueden llegar a hacer grandes cosas en la lucha olímpica. Entonces lo que busco yo como entrenador es fortalecerle mucho su sentido mental, sí, su sentido psicológico para que ese deportista tenga las condiciones psicológicas y físicas para poder rendir en cuanto a las competencias departamentales y nacionales.